Volveremos a correr, volveremos a sentir el aire en nuestra cara, volveremos a hacer aquello que nos hace tan felices y nos regala tantas cosas buenas, volveremos a llenarnos de endorfinas y volveremos a vivir la vida a golpe de zapatilla. Las montañas, las playas, las ciudades de medio mundo nos están esperando para que las galopemos con fuerza y las observemos sin prisas, a fuego lento, gozando de cada detalle de la belleza de este mundo donde nos ha tocado vivir. Volveremos a correr acompañados por aquellos que nos hacen tan felices. Volveremos a compartir nuestra pasión, a correr con nuestros amigos, familia, parejas y personas a las que no conocemos, pero que nos une este verbo llamado correr. Volveremos a llenarnos de agujetas, las mismas que nos recuerdan que estamos vivos. Volveremos a ponernos un dorsal en el pecho y a correr en busca de nuestra siguiente medalla. Volveremos a gritar bien fuerte que correr mola. Volveremos a sentirnos ganadores sin importarnos en qué posición hemos quedado. Volveremos a disfrutar de la cerveza de después, de la ducha, del sofá, de un merecido descanso. Volveremos a apretar los dientes. Volveremos a vencer a las excusas y a ganarle tiempo al tiempo para mejorar nuestros días. Volveremos a querer ser nuestra mejor versión, a cumplir retos y vivir lo soñado. Volveremos a saborear cada avituallamiento en carrera. A disfrutar a manos llenas de este deporte que nos iguala absolutamente a todos. Seguramente nos caigamos, pero nos levantaremos con más fuerza. Volveremos a reírnos incluso hasta de nosotros mismos. Volveremos a derrumbar cada muro que se nos ponga por delante, sea del material que sea. Volveremos a cruzar una meta y quizá ahora aún la disfrutemos mucho más. Volveremos a emocionarnos, a dedicar nuestros logros a los que nos observan desde muy lejos. Volveremos a disfrutar de cada mágico abrazo, de cada beso y de cada sonrisa de vuelta. Volveremos a bailarle a la vida aunque el ritmo no nos acompañe. Sí, volveremos a correr cuando termine esta maratón en la que no sabemos en qué kilómetro se encuentra la meta, pero que entre todos unidos la cruzaremos. Volveremos a correr, volveremos a vivir a menos de un metro y medio de distancia y recordad que pase lo que pase, la vida mola.